La provincia vuelve a ser el escenario escogido para la disputa de un evento deportivo de primer nivel. Se trata del Challenge de Cádiz 2024 de gol, que se disputará entre el 6 y el 9 de junio en Iberostar Real Club del Golf Novo Santipetri de Chiclana. La Diputación de Cádiz ha acogido la presentación de esta prueba en un acto en el que han participado el vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, Tania Barcelona, Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía en Cádiz, Ana María González Bueno, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Rafael Hernández Alcalá, gerente de Iberostar Real Club de Golf Novo Santipetri y Javier Gervás, director general de J-Golf. Desde el punto de vista deportivo sí me gustaría resaltar un par de cosas. Vamos a tener aquí a 144 jugadores profesionales de más de 20 países, con lo cual pues va a haber una difusión a nivel internacional muy importante. El torneo va a contar con un resumen de televisión que se va a emitir en más de 50 países alrededor de todo el mundo y llega a más de 200 millones de hogares. Y por último, en cuanto a los jugadores, tenemos un plantel importantísimo. Van a jugar 8 de los 10 primeros del ranking internacional ahora mismo en el Challenge Tour, con lo cual pues va a ser un evento muy importante con una gran repercusión a nivel internacional. Y desde aquí pues invitar a todos los aficionados que quieran participar y que quieran venir al torneo, que pueden venir al Real Golf de Iberostar Santipetri, que también pues han hecho un esfuerzo durante estos últimos meses muy importante en la preparación del campo. Y desde aquí pues muchas gracias y enhorabuena Rafa. Empezamos en medio de la pandemia y se ha consolidado como uno de los grandes torneos de esta segunda división mundial. Sabéis que el DP World Tour es un circuito internacional de golf y el Challenge Tour es la segunda división del circuito internacional, con una particularidad y es que están saltando de la primera división a la segunda división continuamente y en estos torneos tenemos jugadores de talla mundial y que bueno, jugadores que enseguida van a pasar a la primera. De hecho, ¿por qué insiste la Federación Andaluz y la Federación Española en celebrar el Challenge Tour, en celebrar estas pruebas? Porque nos sirven para que tengamos a los jugadores del Project Painting, a los jugadores que se están formando y van a ser grandes deportistas y grandes profesionales de futuro en aprender a competir y en conseguir puntos y dinero para poder entrar en esa primera división y bueno, y saltar después al PGA Tour y saltar a lo que se les ponga por delante porque en España lo que hemos demostrado es que tenemos jugadores de talla mundial como John Ram, como Sergio García, como Pablo Arazabal, Jorge Campillo, tenemos de todo y también tenemos andaluces y también tenemos grandes jugadores andaluces que van a la talla. Yo solo quería resaltar que son seis ediciones del Challenge Tour en el Real Club de Golf Novo Santipetri, cuatro de ellos Open de Cádiz y que deseo la mejor suerte a los mejores jugadores que tenemos ahora mismo en Europa para alcanzar una de las tarjetas del Depetur de la primera división europea. Y solo recordar también que hemos dado suerte a españoles como Santi Tarrió o Pepe Anglés que jugando una prueba aquí sacaron la tarjeta. Agradecimientos al equipo del Real Club de Golf Novo Santipetri y al equipo de mantenimiento que de verdad espero que los jugadores, estoy seguro, que los jugadores se van a dar cuenta del gran nivel de mantenimiento de nuestros campos para albergar una prueba de este nivel. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en el club. A todos, aficionados y profesionales. Gracias. Lo que es importante en esta cita que se consolida año tras año es agradecer sobre todo a los organizadores y a los patrocinadores. Es importante porque estamos hablando, como ya se ha puesto de manifiesto, de grandes jugadores, los mejores jugadores de golf que se dan cita en este challenge y también en un magnífico campo, como no puede ser de otra manera, nuestro Iberostar Real Club de Golf Novo Santipetri. Estamos hablando que para Chiclana es muy importante el que se celebre porque es un escaparate que proyecta nuestra ciudad y por lo importante que es combinar en este caso la actividad deportiva con la naturaleza, la diversión con el ocio y por supuesto una sostenibilidad que nuestro municipio se lleva trabajando desde hace ya más de 30 años y por supuesto por lo que supone y la repercusión que supone en el empleo. Así que es importante que se siga contando con Chiclana como un escaparate, como digo, y que estoy segura que esta cita que se consolida año tras año va a ser todo un éxito como siempre. Me gustaría transmitirles algunos datos claves de la importancia que tiene para la Junta de Andalucía el desarrollo de eventos deportivos vinculados al golf y el importante impacto turístico que supone para nuestra provincia y que seguro que nos va a permitir entender un poco el interés del gobierno de Andalucía por colaborar con el Challenge Cádiz 2024. La provincia de Cádiz tiene prácticamente más de 20 campos de golf, lo que representa casi el 21% de los campos de golf de toda Andalucía y la comunidad lidera el turismo del golf en España. Es justo que además tenemos decir que además tenemos campos de golf de muchísima calidad, tanto en la zona atlántica como en la mediterránea, en los que se han dejado pues recuerdos imborrables de jugadores de la talla que aquí se han nombrado como Severiano Ballesteros, Tiger Woods, Sergio Lazábal o Sergio García. El golf es sinónimo de calidad y tiene una importante historia de competiciones de primer nivel que lo hace muy atractivo a sus aficionados y que además en estos equipamientos de golf se está invirtiendo mucho en el respeto del medio ambiente, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos. El turismo de golf hace llegar a nuestra provincia de Cádiz cada año más de 180.000 visitantes, principalmente entre los meses de octubre y de marzo. El 65% de esos visitantes son internacionales, tienen una instancia más o menos de una media de nueve días en nuestra provincia y la mayoría de los que vienen suelen repetir y el gasto medio total supera casi los 300 euros y gracias a ello en nuestra provincia se generan prácticamente, como ha dicho Ana, casi unos, se genera mucho empleo y en la provincia casi unos mil empleos directos e indirectos y el impacto económico global supera casi los 800 millones de euros. Cádiz es líder en España con más del 15% de la cuota nacional en una única provincia. Con estos datos entenderán entonces que sea tan importante que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta colaborar con este evento como el Challenge Cádiz 2024 porque además este evento encaja perfectamente en la estrategia que tiene la Junta de Andalucía que es apostar por un evento de primer nivel que fomenta la marca Cádiz vinculado al golf y que atrae un turismo de calidad a nuestra provincia con más días de pernotación y también con más gasto medio. Rompe la estacionalidad y nos permite ofrecer a Cádiz todos los días del año para la práctica del golf. Conseguimos una alta fidelización de nuestros visitantes, casi el 65% de los que viene repite y estamos avanzando tanto en los equipamientos como en el modelo hacia un turismo sostenible y respetuoso que es una de las estrategias que tiene el gobierno andaluz. Como bien has dicho yo tenía datos incluso más bajos pero el Challenge Cádiz 2024 en nuestra provincia llegará casi, yo tenía 160 millones pero tú has llegado a decir que casi a 200 millones de hogares en todo el mundo a través de más de 20 televisiones internacionales y redes sociales. Solo me queda desear por tanto que entre el 6 y el 9 de junio los gaditanos puedan disfrutar del Real Novos Antipete de Chiclana de esta importante competición que tiene a Cádiz como su casa y que nos aporta mucho para el desarrollo de nuestra provincia para también la transmisión de nuestros valores por todo el mundo. Me gustaría aprovechar para resaltar que la Diputación Provincial de Cádiz no solamente en este tipo de eventos deportivos sino son muchos los eventos deportivos por los que apostamos desde el área de desarrollo de la ciudadanía, eventos que van desde el fomento del deporte base que es importantísimo, también tenemos creo que en breve vamos a hacer también una colaboración con la escuela de golf de San Roque de Guadiaro, estamos trabajando en muchos deportes muy variados y como he dicho anteriormente, yendo desde el pequeñito, desde el deporte en las primeras edades hasta eventos deportivos de nivel como son las carreras de caballo, de San Lugar, como puede ser esta prueba de golf o como puede ser las que hemos tenido este verano pasado, el YP o las carreras de moto. La apuesta de Diputación a través de su área de desarrollo de ciudadanía es vital y muy importante para esta línea de apuesta para desarrollar la imagen de nuestra provincia, como bien ha apuntado Tania y los números además de repercusión, de impacto que tiene son magníficos y creo que bueno, que estamos haciendo todas las instituciones, las federaciones con las que trabajamos, las empresas privadas que apuestan por nuestra provincia, un grandísimo trabajo y muestra de eso es que cada día más gente quiere venir a Cádiz, cada día más gente quiere disfrutar de nuestra provincia y de toda nuestra comunidad autónoma. Así que poco más, agradeceros, que el torneo se desarrolle de la mejor manera posible, que felicitar también al Ayuntamiento de Chiclana que hace un magnífico trabajo en todo lo que es desarrollo de actividades deportivas, hace poco tuve la suerte de estar allí en una maratón y la verdad que tienen una de las delegaciones de deporte más eficientes de nuestra provincia y en este caso lo digo como concejal de deporte de otro municipio, que dan envidia y nada, felicitar a todos y que sea un magnífico evento deportivo, uno más en nuestra provincia. Entre las cifras que demuestran la potencia del sector, la delegada ha expuesto que son más de 180.000 los visitantes que acuden cada año a Cádiz para practicar golf, el 65% de procedencia internacional. Cada uno de esos visitantes permanece nueve días de media en la provincia y el grado de fidelización de los mismos es muy importante. El gasto medio de los mismos supera los 300 euros diarios, es un segmento que genera unos 1.000 empleados directos e indirectos. Con todo esto, el impacto económico global del golf en la provincia asciende a más de 800 millones de euros, siendo Cádiz líder en el país en este segmento deportivo y turístico. Según ha explicado Javier Gervás, como responsable de la organización del Challenge de Cádiz, en esta ocasión serán 144 los jugadores profesionales de más de 20 países los aspirantes al título de esta competición perteneciente al circuito Challenge del European Tour, considerada la segunda división internacional de golf y puntuable para el ranking mundial. Este martes los jugadores comenzarán con los entrenamientos oficiales y tras la disputa de la competición pro AM, el miércoles 5, ya el jueves 6, comenzará la competición oficial que concluirá con la jornada final el domingo 9 de junio. Se jugarán 72 hoyos, stroke play, en vueltas consecutivas de 18 hoyos por día. Después de jugados los 36 primeros hoyos continuarán en el torneo los 60 primeros clasificados que se disputarán el triunfo final. Quien lo consiga sucederá en el palmarés a Pep Anglés, ganador de 2020, Christophe Ulearens, 2021 y Sam Upsby, último campeón en la edición del año pasado. El Challenge de Cádiz reportará una amplia difusión de la imagen de la provincia de Cádiz como destino turístico y en particular para la práctica deportiva, gracias a una amplia exposición mediática de la prueba que contará con un programa de 26 minutos en Movistar Plus Golf, con un estreno y cuatro multidifusiones que se emitirán en más de 200 millones de hogares y 50 países de todo el mundo. Además, ha destacado que participarán en el torneo 8 de los 10 primeros del ranking internacional de Challenge Tour. El Challenge de Cádiz está organizado por J-Golf y cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf, la Diputación de Cádiz, el Challenge Tour y la Real Federación Andaluza de Golf, así como el Consejo Superior de Deportes, la Junta Andalucía, los dos hoteles, Iberostar Beachfront, Resorts, Kiosera, Servicios Oficiales de Impresión, Allianz, MAU, San Miguel, Solán de Cabras, AON, Alcon Viajes, Volvo, Trilestit, Tahuger, Iberdrola, Toa Xus, Farmadorx, Marqués de Arbizda, Licor Mediterráneo y Viamed.